para no sacan isar brucan dominos brann o lord haraxus el brad domino brans y murlocs no me no me llama mucho la atención cuidado que brucan dominó brann y haraxus son tier 1 este no te digo que no incluso este pero lord haraxus tier 1 no me jodas tío no no te digo yo que no pueda quedar en buenas posiciones pero lord haraxus tier 1 no me jodas tío estoy por jugar con el isar y hacer la curva razzoriana pero ya que no hay murlocs podríamos jugar lord haraxus solo que va a ser una f razzar se la juega a la curva razzoriana con isar a ver que nos va dando todos los personajes de un tipo son tier 1 según el juego sí porque chamara creo que también lo han metido en tier 1 así bueno siempre tiene un poco más de sentido pero lord haraxus tier 1 tío no me jodas vale vale de momento me llevo este siguiente turno subo y siguiente turno empiezo a subir como un condenado y poder de héroe vale atención sube como la espuma no me vale a mí y le vale a él creo subo siguiente turno me llevo un epirro poder de héroe vale me quedo con esto todavía este me ha subido demonios 1 entiendo yo que llevará el 1 1 en ese caso tíos voy a vender poder de héroe me la empiezo a jugar no no es el que está buscando pero al menos en cuanto a estadística me vale me llevo este poder de héroe siguiente turno subiré casi al 100% poder de héroe me llevo el provocar lleva dos provocares nada mira este me vale oye que me hayan dado este con este no está tan mal usar poder de héroe aquí aleatoriamente no me llama mucho la atención vale siguiente turno esto costará siete tendremos siete subo vale en el siguiente así que seguramente suba no lo sé al 100% pero posiblemente suba en el siguiente estás en lo más alto bravo ay cabrón pígame aquí se salva por los pelos me lo mata nada me levanta arriba adiós esbirro te echaré de menos cuidado elige un esbirro que te lleve a la victoria congelo vale siguiente turno estos dos esbirros y poder de héroe estás en lo más alto estás en lo más alto bravo no este no no este no es muy bueno carne de cañón vale sirve nivel 2 solo que darle provo es que este es una vez no sé si darle provocar a este tranquilos que traigo bebidas este este poder de héroe vamos a darle provocar al colega si porque darle provocar a este en principio vale 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 este está metando este a tope vale 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 Para arriba, tíos Para arriba Esta aquí Subo Vendo Vendo Este se va a quedar así, ¿vale? Poder de héroe Javaspin 3 Vamos a darse a este 100% me da Claro, lo único miro que tiene bueno es este Ay, me han dado, ¿verdad? Me han dado, ¿verdad? El único que tiene entonces es este El resto No vale mi pana Oye, de verdad Sí que me interesa dejármelo, creo yo Aquí no vamos a volver a subir para arriba Aquí volvemos a subir Con lo bien que vamos Hay que seguir aprovechando Arriba De verdad lo mantengo Lo único que debería dejarme es esto De aquí Esto me lo dejo, obviamente El color que no se vende Podría vender este Pero claro Entre este o este Prefiero este, creo yo Vale Y esta vez Este aquí Y este aquí, ¿vale? Que se quede así Ahora aquí, obviamente A ver qué me dan Pues mira El terror a lo mejor Nos iguala las cosas ahora, ¿eh? Ah, porque claro Esto y esto no puedo Pero el terror Cuidado que a lo mejor ahora A lo mejor el terror sorprende Ay, qué mal Lo mejor Pues no sé yo, ¿eh? Ah, la baila Me había hecho ya esperanzas Con el este Bueno, eso me ha quedado bien Ah, pero ya estos Me van quedando los escudos Bueno Se le queda el pirro de nivel 1 O nivel 3 No pasa nada Una vez que damos Creo que fue a 40 de salud No, 40 no 38 de salud con este Ah, vale Tengo un triple aquí Me interesa este triple Razor Cuando ya estás aquí arriba Voy a llevarme este Vale, porque llevando El brand este Me ha dado 2 Vale Me sirve Y me dan este Y me dan este Este no Este me podría venir muy bien Y este obviamente Me viene genial Vale Este me va a dar un huevo de cosas Toma Bueno, chicos Ya sabemos a lo que vamos a ir ¿Vale? Lo único que aquí Espérate Ay, 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 ay Pero bueno 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 No me da tiempo Me da igual Ya los espíritus Me da igual Los espíritus Tenemos calenco dorado Ya, tío Y tengo esto Que no lo he metido ¿Vale? Cuidado que aquí me van a meter Un Espero que no me mate No 85 Lo digo porque Tengo todo fatal puesto Vaya turnaco ¿Vale? Vaya turnaco Nos ha dado esto La cuestión sería Que ya esto Ya no me sirve de tanto Me podría servir Más adelante Calenco dorado En el mismo turno ¿Vale? Vale La cosa es que hay que hacer Tenemos nadine y todo Y tenemos traones O sea que No vamos nada mal No sé si Seguir dejándome El Maldito Pram Para ver si puedo robar La cosa Aquí congelado Para este En principio Solo que este Habríamos de venderlo Solo que en el siguiente Pero me dan el triple Por lo cual Raffar de momento Va a ir chetando Cosillas Solo que el Pram Tengo que quitarme Algo Buen momento Para contratar Esbirros Ah ya No quiero quitarme este Me va a tocar quitarme este Ya El siguiente turno Voy a quitarme este Este que lleva bestia Yo sé que tengo Buenas cosas Aquí Meter nadine Ahora mismo Tío Si los hijos Ir a meter esto Allí a las malas Esto es el siguiente turno Venderlo Por ejemplo Vale Yo el calegos Que demuestra Se le piro Que se nos va a quedar Aquí Vale Nunca el calegos Dorado Ha sido tan rápido Lo único que ahora Nadina Sí que me vendría Bastante bien Este va a ir aquí Así me vale Va con el combo Cuidado Va con el fucking combo Mátale esto ya Ah esta 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 Es que me la va a liar Me la lia Me la lia Mátate esto ya Hijos de perra Mátate esto ya Cabrones No he hecho que no puedo Si no me matáis esto Vale Me gané Vale Pues lo espero Don't worry Don't worry La nadina Cuando ya tengo la mesa Ahora vamos a vender este Tranquilos La nadina incluso ya Este es Comprarlo y venderlo Vas a echarlo A la mierda Para eso te ha aguantado un turno Si ibas a verlo Lo vendo Vale Pillo Elige un esbirro Que te lleve a la victoria Este fuera ya Y en principio Este también Deberíamos de meter Fuera Y tengo este también Que ya veremos A ver lo que hago Otro calenco Me tienta Me tienta Me tienta Me quito uno de estos Que le den Para el pelo Dos calenco Cuatro calenco Lo único que ya sabéis Como he comentado muchas veces Que no me aseguran nada Los calencos Así se puede quedar Creo yo Lo único que ya sabéis Los calencos No son muy buenos Pero claro No son muy buenos Son muy buenos Obviamente Si los tienes dorados Y los consigues En turno nueve O turno ocho No lo hemos conseguido Y el terror Va a ser Andá No le saca provecho Pero Dragones 5 Estaba con la ceracosa Chicos Me estoy aguantando El amalgadón Porque necesito El puto amalgadón Con veneno En todos los amalgadones Que no me voy a ir sacando No voy a ir jugando Y obviamente Gritos de batalla Por favor Que tengo cuatro calencos Tenía que comprar este ¿No? Vale, ahí tenemos el primer El segundo amalgadón Este aquí Este primero Congelamos Y este, tío, a este a tope A para que este me chete Este y que me chete a este, por ejemplo O este A para que se quede así, tío Pues no le saco provecho a eso Pero igualmente Sí, llévate la cosa y este Cabrón Vale Cuidado con la hidra Matad la hidra, matad la hidra, la hidra, la hidra Matad la hidra, matad la hidra La hidra es la que me la va a liar La hidra, la hidra, la hidra La hidra me la día La hidra me la día La hidra me la día Me la día Por los pelos, ¿vale? Había un... Sí, 96% al final Casi me la día este hombre Lleva una hidra hiper megatocha Y un... Y... Y una tela cosa Vale Vendo este Aquí viene el gran doyón No, tienes que pillar veneno Vale 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 Ninguno bombito de batalla Los espirros de la tabernabao no me sirven Tras jugar un espirro Tu siguiente refrescar cuesta cero de oro Este me vendría muy bien Pero no tengo espacio Y darme el colega Paso Manda basura A ninguno con grito de batalla Que hubiese sido lo bueno Con algún grito de batalla Que aquí Pero bueno Tampoco está mal Hay que repartirlo Por el resto Si no me comen Así se va a quedar Tío Es un poco arriesgado Pero bueno Necesito pegarle primero Es que si no me la puedo liar Con esto No, 29 chicos No, 29 Ah, por aquí no pasa En principio Salvo este Voy a tarderlo Pero dale Y este se le da Lecúl En principio Esto es partida Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Deberíamos de repartirlos Vale Voy a repartirlos Que si no Rathor puede ser Que después te da alguien Un poco Vale Y este aquí Vale Para el mismo plan Este aquí Bestia 6 Iba con el combo Se me ha olvidado El puto zap Vale Veremos a ver Si no Que no me la líe Necesito a los que tienen Viento furioso Más tochos Este tiene que ir aquí Lleva un provocar Lleva el pequeño En ese caso Tío Es este aquí Lo único que ya Me la puede liar Después Igualmente Tiene que ponerlo En primera posición Tío No tengo otra Se va a quedar así ¿Vale? Ahí se ha quedado Un esbirro Hostia El tiene dorado Pega aquí Pega aquí Pega aquí Ya 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 Toma 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 Pues este se muere Sin el varón El chipa tiene Varón dorado Que venida Pero así son las cosas Si no tienes varón Te mueres Mirad la mesa Que lleva ahora Así que es verdad Que tampoco Lleva el varón dorado Y tal Hasta luego ¿Vale? Lo digo porque Si no hubiésemos Matado al varón Estícase al 100% De que nos hubiese ganado Y este que iba con esto Lleva el zap El zap Me va a matar En principio este Por lo cual Me da un poco más de igual Me pillo este de nuevo Y viendo este No entiendo yo aquí Joder Este no puedo usarlo Solo que ya me mata Este un poco más rápido No sé yo Ni un grito de batalla Tío Pero bueno Bueno pues nada Ninguno Este primero ¿Qué llevaba este buen hombre? Llevaba la hidra Y la megatocha Que me la puede liar Bastante 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 Por lo cual Este voy a ponerlo aquí Mejor ¿Vale? La hidra la lleva 19-21 Si no tiene venenos Mira Fijaros Lo que he dicho A ver si me pegase Lo decía Para que me pegase aquí Y me quitase Por eso puede estar hasta aquí Ahora Bendito Menos para ir quedando Con los espiros De nivel 3 o 4 Con algunos del 5 Sí Pero si subiste Locamente para arriba Para empezar a hacerlo En la mesa Con lo mejor Es que haya de nivel 6 Aquí nos han dado Gracias al brand Y gracias al nuevo El viro de nivel 6 Que te descubro el colega Tío Incluso nos hemos sacado El otro para el escudito De viro Que bueno En principio Con la nadina Me servía O sea que Curva Razoriana ¿V? V.3 Creo que V.4